Saludos compañeros, hemos culminado con éxito el curso Comunicación Comunitaria y Tecnologías, un curso que desarrollamos en la Unión Internacional en Telecomunicaciones como parte del programa de formación de promotores técnicos en comunidades indígenas para la generación, desarrollo y mantenimiento de tecnologías de redes de comunicación y radiodifusión. Vamos a hacer un recorrido por todo este proceso de formación en el que hemos tenido la oportunidad de estar. Fíjense que lo más importante, una cosa de las que nos ha llamado mucho la atención, es el gran nivel de participación que tenemos de toda nuestra América, de todo nuestro territorio. Tenemos compañeros de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, y por supuesto Venezuela, un compendio de 80 compañeros, 80 hombres y mujeres que nos dedicamos durante estos últimos días a compartir, a reflexionar acerca de las tecnologías, el uso de las tecnologías en nuestras comunidades, tecnologías de telecomunicación y radiodifusión. Este curso se ha desarrollado durante cinco semanas por cinco unidades diferentes. La primera unidad está denominada como el papel de los medios de comunicación en la era de la información. Aquí discutimos, compartimos sobre la comunicación comunitaria, qué es, para nosotros, qué entendemos, qué es la comunicación comunitaria, nos planteamos una comunicación, qué soñamos, entre todos, qué planteamos, qué es lo que nosotros buscamos en la comunicación, y por último hicimos una pequeña reflexión sobre cómo las tecnologías llegaron a nuestras comunidades. Para la unidad 2, denominada las tecnologías, posibilidades y contradicciones, estuvimos conversando sobre, leyendo un material súper interesante de la herramienta convivencial, donde Ivan Leach nos plantea una visión de lo que son las herramientas o las tecnologías, totalmente, mucho más humana, mucho más social, mucho más común. Nos planteamos también lo que fueron los usos y peligros de las tecnologías y el camino a la autonomía tecnológica. Fue un punto bien interesante, donde conocimos diferentes proyectos y experiencias que se desarrollan en toda Latinoamérica con respecto a los procesos de autonomía en la búsqueda de la autonomía tecnológica. Para la unidad 3, denominada como los métodos de elección de tecnologías, aquí conocimos, buscamos, compartimos las experiencias exitosas y de fracaso de la incursión de las tecnologías en nuestras comunidades a través de los proyectos aplicados. Conocimos una interesante matriz de elección de tecnologías para la aplicación de nuestros proyectos y, por último, hicimos unas pequeñas reflexiones sobre elegir las mejores tecnologías para nuestras comunidades. ¿Qué tipo de tecnologías debemos usar? La cuarta unidad, conociendo los sistemas libres. Aquí conversamos sobre la filosofía de lo que se conoce a nivel mundial como el software libre, cuáles fueron sus conceptos, principios y libertades. Aclaramos también algunos conceptos que muchas veces tienden a crear confusión, como el open source, el código abierto, los sistemas privativos, los sistemas propietarios, los sistemas gratuitos y los sistemas privados. Para la última unidad, la unidad número 5, aplicando la filosofía de los sistemas libres. Luego que conocimos en profundidad cuál es la filosofía de estos sistemas del software libre, vimos su aplicación en la sociedad, cómo nosotros podemos aplicar estos principios, estas libertades, estas filosofías en la sociedad y en mi entorno. También un punto interesante aquí fueron las licencias, conocimos sus tipos de licencias, las características y la aplicación de las mismas. Esto ha sido una pequeña reflexión sobre lo que hemos venido aprendiendo en el curso de Comunicación Comunitaria y Tecnologías. Este material fue realizado por David Ramírez desde Venezuela. Saludos.